Déjase ir. ¿Por qué te encontré en mi camino? Si no ha de ser mío, tu fiel corazón. ¿Por qué lo ha dispuesto el destino? Que vive explorándote un poco de amor. ¿Por qué has de ser en mi vida la más preferida sabiendo que no? Si no puedo mirarte a los ojos, si no puedo gritar que eres mía, porque me prohíben las leyes de Dios. Corazón prisionero. Corazón prisionero. ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida. A ese amargo sufrí. Si no puedes quererla, corazón, ya no sufras. Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla. Trataré de olvidarla, aunque muera de amor. Corazón prisionero. Corazón prisionero. Corazón prisionero. ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida. Condenándome en vida. A ese amargo sufrir. Si no puedes quererla. Corazón, ya no sufras. Trataré de olvidarla. Trataré de olvidarla. la sangre, aunque muera el amor. Ahí están los números, no pueden decir que no dijeron los números, para que ustedes disfruten de buena música, de calidad, ya lo saben, el dúo Carela, y síganlo, síganlo en YouTube, ya ustedes saben, así mismo ustedes lo buscan, el dúo Carela Estudio, Música por pipa, y usted sabe mucho de música también, cuculli, ¿cuál sabe más de música? Hay una cosita de tango, ¿de qué? Tango. Mira el que es el burrita más grande, 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 es el